Muy buenos días, mi nombre es Beymar Aldemar Carrasquilla, vivo en el corregimiento de San Vicente, municipio de Jamundí, Valle del Cauca. Quiero agradecerle a todos ustedes por hacer posible la llegada de Kioscos Vive Digital a mi centro poblado, porque gracias a este medio, a través de mi empleo, he podido contactarme con diferentes partes del país y también estar en contacto con gran parte de mi familia. Quiero agradecerle y bendecir grandemente al presidente Juan Manuel Santos y al ministro de las TIC, Diego Molano Vega, por brindarnos esta maravillosa oportunidad.